La Vela Latina Canaria es un deporte centenario que se practica en el archipiélago y con más arraigo en Las Palmas de Gran Canaria, capital de la isla de Gran Canaria, donde este deporte ha sido declarado Bien de Interés Cultural. Una competición de regatas costeras donde se aprovecha la llegada a la ciudad de un viento norte, los alicios que soplan de manera casi constante y con la fuerza idónea para la navegación desde la zona sur de la ciudad, la Marfea, hasta el puerto de la Luz y de Las Palmas, entre marzo y octubre. Este factor viento y costa es sin duda el binomio que hace atractivo al deporte y lo sostiene en el tiempo. La fuerza e impulso de muchos hombres y mujeres de esta tierra han llevado a este deporte al lugar que hoy conocemos. Podemos decir que nada menos que cuatro generaciones han recibido el legado de sus antepasados. Una transmisión de conocimientos, técnicas y elementos de mejora de aquellas embarcaciones de antaño usadas para la pesca, actividad portuaria o simple diversión o navegación por ocio. Los botes son hoy réplica de aquellas embarcaciones actualmente utilizadas cada fin de semana en un espectáculo único y singular de competición en la Bahía Capitalina. Durante las próximas semanas conoceremos el presente, pasado y futuro de este deporte autóctono de las Islas Canarias. Bienvenidos a toda vela. La competición arrancó el pasado fin de semana, una vez superado el parón provocado por la pandemia sanitaria y siendo el primer deporte en regresar cumpliendo un exhaustivo protocolo sanitario en las instalaciones del muelle deportivo, donde también se guardó un sentido minuto de silencio en homenaje a la pinta. La primera competición en entrar en escena ha sido la Copa Isla de Gran Canaria, que estará compuesta por tres pruebas para reconocer la apuesta de las administraciones públicas con este deporte. La primera de ellas fue para el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y el Villa de Agüímez se proclamó vencedor de la misma. Los tres botes más destacados del pasado curso partieron en primera posición, saliendo en primer lugar el vigente campeón, el poeta Tomás Morales Clipper, que no supo defender su ventaja y se vio superado por el Villa de Agüímez, que desde el tercer lugar logró hacer el mejor tiempo, una hora, ocho minutos, once segundos, superando en 38 segundos al Morales. A medida que iba navegando y transcurso la regata, veíamos que el bote cada día mejor. Veíamos que teníamos una buena punta de velocidad y en el primer momento la verdad que no podíamos desarrollarla porque nos veíamos frenados. No podíamos con el guanche, por parte que iba muy rápido y tuvimos que irnos para tierra. Hemos hecho una buena regata, por parte de la tripulación se la ha currado al máximo y creo que es bastante positivo terminar primero porque esta temporada va a ser muy corta, pues está claro que acabando primero va a ser bastante importante. No fue una buena tarde para el Hospital La Paloma Pueblo Guanche, que salió segundo y llegó a la mesa de meta a más de dos minutos del vencedor. La otra sorpresa de la jornada fue el arranque prometedor del San José, que salió último e hizo el tercer mejor tiempo. Una regata complicada para nosotros, no nos hemos encontrado bien en el bote, no encontrábamos la velocidad, íbamos con demasiada potencia, intentamos justo antes de la salida modificar un poquito la vela para intentar ir un poquito más blando porque la configuración que llevábamos para la vela era más para poco viento. No ha podido ser y hemos tenido que ir para abajo bastante cargados y nosotros la verdad que sufrimos un poquito más cuando sacamos una configuración que no toca. Y bueno, pues en cuanto a la clasificación esperemos por lo menos estar tercer puesto y si no, pues entre los cinco primeros. Si no quedamos entre los tres primeros yo creo que va a ser complicado luchar por la Copa Gran Canaria con los dos concursos que quedan y si no, pues eso, clasificarse entre los cinco para la final. El regreso del porteño Sabor a Gloria, con un tiempo de 1 hora 18 minutos 19 segundos y del Tara del Mar Infinitas, bote íntegramente femenino, fueron otras de las gratas noticias del regreso a la competición. Donde también ofrecieron buenas sensaciones el Puerto de la Luz, Fundación Puerto de las Palmas, quinto clasificado, el Minerva Granja Piso Firme, sexto, el Polivela Instituto Municipal de Deportes, Academia Náutica Blanco, que terminó séptimo, el SPAR Guerra del Río, octavo y el Chacalote Bar Cafetería La Geria, noveno clasificado. Esta es la clasificación del concurso Ayuntamiento de las Palmas de Gran Canaria. Y esta, la clasificación de la Copa Isla de Gran Canaria, después de disputarse la primera jornada. En el bollón de la campana recordaremos momentos históricos de este deporte gracias al archivo documental de la Federación de Vela Latina Canaria. En esta ocasión nos vamos a 1968, gracias a las imágenes cedidas por Pedro Siemens. Durante estos años, la Vela Latina Canaria vivía sus mejores momentos con el mayor número de embarcaciones de su historia y un amplio seguimiento de espectadores desde la avenida marítima de las Palmas de Gran Canaria. Pedro Siemens es un fiel aficionado a este deporte y viendo el auge de la Vela Latina recogió documentos únicos que han ganado valor con los años y que ha cedido al archivo documental de la Federación. En estas imágenes se aprecia una estampa de las Palmas de Gran Canaria muy diferente a la actual y que demuestra el crecimiento de la ciudad en las últimas décadas. No le temo a los oleajes ni a la fuerza del turmillo cantar, cantar cada día, cantar siempre hasta la muerte, hasta la muerte. cantar siempre hasta la muerte, la pena se hace alegría, cuando en el cantar se vierte, cantar siempre hasta la muerte, 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 cantar siempre hasta la muerte. Al olvido, echa tu amor al olvido, marinero. Marinero y sigue el viaje, a cualquier puerto que lleve, vendrá otro amor a buscarte. ¡Suscríbete al canal!